El día que lo mataron no sintió nada, poco más que la indiferencia de un desconocido. Un capitán de la Guardia Real lo acuchilló varias veces durante la celebración de un triunfo frente a toda la corte. Su madre sí lloró, aunque ambos sentían la misma indiferencia. Él intentó buscar algún recuerdo que le arrancase una lágrima, pero se dio cuenta de que su memoria estaba vacía. La sangre del padre, finalista a Premio Planeta 2023, Alfonso Goizueta, en el micrófono de Rosa Pasa Página. Bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Enhorabuena de nuevo, Alfonso, por este premio. Y para quienes tenemos hijos de tu edad, creo y considero que nunca se es demasiado joven para emprender y conseguir lo que se quiere. Bueno, al parecer así ha sucedido, ¿no? Ha sido muy inesperado, pero estoy muy contento con ello. O sea, que no cuestiones para nada la edad que se tiene para llegar a ciertas cosas. No, yo no creo que la edad sea un impedimento, ni por joven ni por mayor tampoco. Pero las cosas vienen cuando vienen. He tenido mucha suerte también de que en este momento, con esta novela, haya sucedido esto tan maravilloso. Y bueno, me ha pillado con 23 años y me podría haber pillado con 25 o con 35. Por supuesto que sí. La sangre manó espesa y humeante. Todos los pesares, los odios, las alegrías que las había en Alejandro se fueron volando en bandada. De Filipo II, de Macedonia, nunca supo lo que era el amor de un padre. Abro con esto también porque creo que insistes en la novela que lo más interesante no es la historia que se puede o no conocer, sino cómo era Alejandro de niño, de adolescente y esa falta de cariño con respecto de su padre. Bueno, esa historia familiar de Alejandro a mí es lo que me fascinaba y también es un poco lo que me inspiró a escribir la novela porque de Alejandro se conoce una anécdota famosa que es cuando los soldados ya por la India le pedían por favor, vamos a volver a casa y él decía no, un mes más, un mes más. Y entonces esta idea del Alejandro que siempre quería seguir conquistando, siempre quería seguir avanzando, pero a mí lo que me divertía o lo que me inspiró fue la idea de por qué no quería regresar a casa, por qué quería poner tierra de por medio entre su casa y él mismo. Y esa respuesta tenía que estar en su relación familiar, en la relación con su padre, en la relación con su madre también. Tenemos que visualizarnos que Filipo de Macedonia se casó seis veces y Olimpia, la madre de Alejandro, fue una de las esposas nada más. Y entonces pues en toda esta corte en la que la mujer quedaba apartada, lo único a lo que se podía aferrar era a que ella había sido la madre de un heredero, pero podía haber más. Entonces esta tensión constante entre un padre que tan pronto te ensalzaba como te podía repudiar en favor de un medio hermano que viniera. Olimpia, que la ha sacado a relucir, tenía ansiedad porque su hijo triunfara, pero no era capaz de cortar el cordón milical del todo. Bueno, eso es también un poco la parte de ficción, de esta relación tan cercana que había entre ellos, casi enfermiza. También motivaba un poco porque Olimpia, que no era de Macedonia, ella provenía del Épiro, del reino moloso, siempre la tenían como una extranjera. Y entonces pues Alejandro en ese sentido era medio extranjero. Y cuando Filipo se casa una sexta vez con una noble de Macedonia y tiene unos hijos que sí son macedonios enteros, pues debió de ser toda esta ansiedad de decir, hay unos que tienen una sangre mejor que tú para heredar el trono. Y entonces pues toda esta relación tan edípica que había entre Alejandro y Olimpia también se explica del fondo del personaje político de Olimpia queriendo sobrevivir en una corte muy hostil. Que no lo tenía nada fácil. No lo tenía fácil, no, desde luego. Además en esta época donde se asesinaba enseguida. Sí, con una soltura increíble. Los hijos derraman sangre y coraje, incluso se arriesga a la muerte inútil para probarse dignos de sus padres. Y aún así no consiguen ni siquiera una mirada orgullosa por su parte. Ya puedes hacer lo que quieras. Bueno, es este Alejandro que... Bueno, es que también yo me ponía en la piel de este chico de... En ese momento, cuando has leído ese fragmento, creo que tiene 16 años. 16 años. Justo antes de ir a la batalla por primera vez. Sí. Y cómo él quiere conseguir la aprobación de su padre, de este padre que... Que no es que no le quiera, pero le tiene muy apartado. Y luego al final de la novela también hay un proceso de catarsis de cómo los hijos acabamos entendiendo a los padres. También eso es uno de los temas humanos que se tratan en la novela. La imagen que tienes de los padres en la adolescencia, en la juventud. Y luego, como a lo largo de la vida, pues vas entendiendo, ¿no? Vas cambiando muchas cosas. Vas comprendiendo por qué hicieron esto o lo otro. Exacto. La cuestión es corregirte, tú, cuando estés en su lugar, ¿no? Entender, entender también cómo suceden las cosas. Su primera batalla, o su primera gran victoria, Queronea. Queronea es el momento en el que Alejandro se estrena, ¿no? Como gran militar que lo fue. Y esto, Alejandro político, el Alejandro humano, es un terreno más sombrío. Pero desde luego, como estratega militar, ha tenido poca comparación en la historia. Se sigue estudiando en las academias militares las estrategias de Alejandro. Y Queronea es su primera batalla, que no es contra persas, es contra griegos, ¿no? Es en este contexto en el que la Macedonia pujante de Filipo está acabando con las polis en decadencia, tratando de unificarlas a todas. Y como esas polis todavía se rebelan, son muy celosas de su independencia, y esta batalla en la que Alejandro también se estrena haciendo la paz. Se estrena como un político y tiene este gesto precioso que es, le lleva a los atenienses, a los enemigos, las cenizas de los que habían muerto en Queronea. Esa es una de las formas en las que se los atrae. La muerte es la única hacedora de hombres. Bien debería acostumbrarse a ella, por ejemplo. Es una de esas grandes lecciones que le da a Parmenión este general que es heredado de Filipo, que luego Alejandro hereda en su gobierno de su padre, y que siempre es un poco la voz de la razón, más allá del mito, más allá de la parafernalia, de la corte, de la corona, de los dioses. Esta voz de Parmenión es siempre la voz racional de la ontología misma, de que al final todos somos humanos, todos somos hombres y todos vamos a morir. Entonces no hay una diferencia. Has hablado de Parmenión. Dices, de ojos diminutos e inteligentes, nariz aguileña y mentón afilado, de largo cuello, era el consejero fiel de Filipo, no tanto de Alejandro. Bueno, era el estrategos de Filipo, el gran jefe de los ejércitos en Macedonia, y yo me lo imaginaba y en la novela lo personalizo así, como la voz de la razón de Estado. Y entonces a la muerte de Filipo, Alejandro lo hereda en su consejo y se lo lleva consigo a Asia. Y entonces toda esta dinámica entre el león viejo y el león joven, que se ha dado tantas veces en la historia, pero que las fuentes nos la regalan llena de anécdotas muy bonitas, de cuando Parmenión le dice, pues yo si fuera tú no haría esto. Y Alejandro, muy solemne, le contesta, y yo si fuera Parmenión también lo haría, pero es que soy Alejandro. Y entonces pues esa tensión entre también la herencia del padre, ¿no? Parmenión es también la herencia de Filipo en el sentido de hacer política y de hacer la guerra, como Alejandro pues se relaciona con ese resquicio que le queda de su padre. Has dicho que, bueno, no es una novela luso, es una novela en la que tú ficionas cómo sería, cómo habría sido esa adolescencia y esa niñez. Aparte de documentarte muchísimo, porque Juan Eslava Galán dijo que estaba muy meticulosamente... Es un honor que me haya dicho eso Juan Eslava Galán. Lo saco aquí en esta entrevista simplemente porque es un referente de todos. Por supuesto no por hacer de menos a ti ni a nadie, pero si está tan bien documentada. Yo me pregunto, no digo rellenar esos huecos, porque no me parece que hayas rellenado huecos en esta historia, sino que has inventado o cómo te gustaría o cómo crees que sería este personaje. Sí, exacto. Al final la historia, además la historia antigua es en ese sentido más fácil porque no tenemos una correspondencia personal de Alejandro, que es a lo que todos los historiadores vamos cuando quieres entender un poco cómo pensaba un personaje o cómo era su carácter o su vida más interior. De Alejandro nació el mito casi antes que su propia historia. Entonces pues todos estos, no es que sean huecos como tú has dicho, pero es un territorio en el que no sabemos nada, solo podemos entender lo que podría ser históricamente verosímil. Y entonces pues a mí me cuadraba que este chico que había sido educado por Aristóteles, que tenía esta relación familiar tan tormentosa en un entorno político familiar en la corte muy hostil, pues desarrollara una serie de dudas, una serie de miedos, una serie de aspiraciones, de deseos. Y eso es lo que es históricamente yo creo verosímil, pero no comprobable, porque no hay unas fuentes que nos atestiguen que Alejandro era así. Has dicho Aristóteles, Barsine y Alejandro, ellos empezó a crecer su amistad, ella le contaba historias a Alejandro, historias que servían en principio para distrar esos miedos de adolescencia, y además dices, miedos de adolescencia para quizá no abandonar del todo la niñez. Bueno, es que Alejandro se sitúa en este momento en el que son unos problemas, yo creo, atemporales que son humanos, ¿no? Cuando estás creciendo y te sientes que ya no eres niño, pero tampoco eres hombre adulto, y entonces te da siempre un vértigo, pues abandonar, en el fondo es un vértigo a lo rápido que está pasando el tiempo, ¿no? Cuando en ese final de la adolescencia y principios de la década de los 20, empiezas a tener conciencia de que la vida verdaderamente pasa, ¿no? Tienes una concepción del tiempo. Y entonces esa amistad de Barsine también a mí me servía un poco para introducir a Alejandro al mundo oriental, ¿no? Porque Barsine, que era la hija de un sátrapa exiliado de Persia, que había encontrado refugio en la corte de Macedonia, y que se hizo amiga de Alejandro, amante también de Alejandro más adelante, pues debía de traer consigo el recuerdo de un mundo que para Alejandro no existía más que en lo que su amiga le pudiera contar. Y entonces luego todo ese oriente que se encuentra. Hay una relación muy bonita. Es una amistad bonita. Es muy bonita. Es uno de los personajes que más me ha gustado escribir el de Barsine. Es muy bonita, muy internecedora, muy entregarse, bueno, el sentido de la amistad. Sí, es que al final en la novela lo que vemos, tanto en Alejandro con sus amigos hombres como con sus amigas como Barsine, lo que hay es una historia de amistad muy fiel entre todos. Sí, sí. La muerte de Eurícide y sus hijos degollados. Bueno, es un capítulo que se intuye todo, que se vive, y aparte de que hablemos de ello, me gustaría preguntarte, porque al hablar de niños degollados, yo, es inevitable pensar en lo que está pasando. Me interesa mucho tu opinión. Bueno, no lo he escrito hace poco, pero es verdaderamente horrible lo que oímos del Oriente Próximo, además de un oriente que Alejandro caminó, Alejandro estuvo en Gaza, estuvo también en Jerusalén. Pues bueno, es esa historia de ese poder, de esa sed de poder, que también es una, no es una sed de sangre, pero es una sed de poder que se sacia con sangre, ¿no? Y como pues fue toda una operación de Olimpia, pensar que a la muerte de Filipo había dos niños, porque estaban casi recién nacidos, que tuvieran un derecho al trono, y encima un derecho incluso mejor que el de Alejandro, por ser macedonios enteros, pues era un obstáculo que había que acabar con él. Ya lo creo. Y lo que te preguntaba, ¿cómo...? Bueno, esa crudeza, ¿no? Que vemos muchas veces que el hombre es capaz de hacer las mejores cosas, pero también las más, las más terribles, las más terribles. Sobre todo por eso, porque son los niños, ¿no? Porque luego crecerán, pero bueno. No, no, exacto. Además, en esa escena, Alejandro se enfrenta a su madre casi por primera vez, porque se ha sentido muy identificado, decir, bueno, son mis hermanos, comparto sangre con ellos, y son unos niños. Eso es. Y son unos niños, ¿no? Y este es Alejandro al que se le fuerza, a decir, la política es esto, y eso, ellos o tú, esta crudeza del mundo, y cómo él se ve obligado, se ve sumido en esa crueldad por su propia madre. Es muy duro, la verdad. El mejor amigo, el gran consejero de Alejandro, Efesción. Cuéntame más cosas, creo que las cuentes tú. Bueno, Efesción, yo creo que es uno de los personajes más bellos de la novela, y de Efesción, muchos historiadores dicen, era el amante, y otros dicen que no, pero a mí es que tenerlo solamente de amante, me parecía, se me quedaba corto, ¿no? Efesción debía de ser un otro, otra mitad de Alejandro, una totalidad de Alejandro, su amigo, su amante, su consejero, su absolutamente todo. Y además, esta historia de amor que tienen, que es la verdadera historia de amor en la novela, es la de ellos dos. Cómo va cambiando el amor que se tienen a lo largo del viaje, los historiadores hablan de la orientalización de Alejandro, para decir cómo Alejandro empieza a asumir costumbres persas, y se va volviendo más tiránico, pero lo dicen siempre en el plano político, en Alejandro como rey. Pero la novela también explora cómo es ese Alejandro más tiránico, en sus relaciones personales, y cómo ese amor con Efesción en Grecia es un amor entre iguales, entre dos personas que están en el mismo nivel, y cómo a lo largo del viaje empiezan a cambiar mucho las cosas, y se vuelve un amor mucho más esclavo. Y cómo él, Efesción se aparta, llegado un momento, porque cree que alguien más ocupa su lugar, y al final el amor triunfa. Bueno, esa historia de amor que tiene sus ideas y venidas, y no hay una gran historia de amor que no haya estado a punto de morir, y en el fondo, bueno, por no desvelar cómo termina la novela, y cosas así que se las dejo a los lectores, pero tiene sus vicisitudes este amor. Ya lo creo. Clito en negro, hermano de leche. Es una figura también maravillosa, yo creo que es mi personaje favorito, porque es el verdadero hermano de Alejandro, Alejandro solo tuvo carnal de su madre una hermana, Cleopatra, la que mandaron a Lepiro muy joven, y entonces Clito, que ambos se amamantaron de la hermana de Clito, era también esa vida del hermano que Alejandro nunca tuvo, esa amistad fiera, y también una amistad que tiene un final, una consecuencia también muy trágica para todos, pero cómo es esa idea del consejero del amigo, porque Clito está a medio camino entre Parmenión y Efestión, no tiene una relación amorosa íntima, como la puede tener con Efestión, pero es el hermano más hermano de todos. Dices, la pura fantasía que emanaba del agua del rugiente delta, decidió que se erigiría una gran ciudad, una marca de su paso por Egipto, de toda nuestra guerra de liberación, el triunfo de la civilización sobre la barbarie, Alejandría. Y no es la única Alejandría, Alejandro sembró el oriente de Alejandrías, pero la Alejandría de Egipto es la que ha pervivido, aunque la Alejandría del Cáucaso es la actual Kabul, la capital de Afganistán, pero es esta marca de Alejandro, va sembrando su helenismo, su mezcla de mundos, en todas estas ciudades nuevas que va construyendo, y es un pasaje bonito el de la construcción de la Alejandría, y luego también la Alejandría de su caballo, la Alejandría bucefala ya en India, pues es este Alejandro que también se va dejando a sí mismo por el camino, va dejando su huella. Rosana, dime algo, un poquito. Roxana es la villana, pero también forzada a ser villana, por un marido cuando ya se casa con Alejandro, es muy al final del viaje, un Alejandro que está atormentado por muchos fantasmas, y que de alguna forma lo paga con Roxana, y Roxana acaba también teniendo que sobrevivir, es casi un reverso de Olimpia al final del viaje, se encuentra en una corte en la que es todos contra mí, y yo tengo que sobrevivir, porque aquí los errores se pagan con la vida. Alejandro llega a ser víctima de su propio poder. Yo creo que como todos los grandes emperadores de la historia, siempre hay un punto en el que son víctimas de su poder, cuando el poder se les va de las manos, y devienen en tiranos. Cuando el poder corrompe. Exacto. Partió, en realidad, huyendo para encontrarse. La pregunta es, ¿llegó a encontrarse? Eso se lo van a dejar los lectores, si te parece, Rosa. Me parece bien. He leído que leíste la mitología griega desde pequeño. Sí. Dime tu primer recuerdo. Pues esa profesora que todos los lunes por la mañana nos contaba un cuento de mitología griega, cuando yo creo que estaba en primaria, yo debía tener ocho o nueve años, y eso fue lo que sembró mi vocación. Y desde entonces, ¿siempre ha estado enfocado en la historia? Siempre en la historia. Luego cuando estudié e hice relaciones internacionales, mi doctorado también fue con una tesis de historia, historia más contemporánea, más moderna, pero en el mundo antiguo siempre me había llamado, yo siempre tenía una vocación por lo clásico, y además en lo clásico es que se encuentra pues este territorio muy fértil para la imaginación y con grandes historias. Y de haber podido, ¿habrías cambiado el final de Alejandro? ¿Le habrías dado otro? Tiene un final muy épico y muy bonito, muy digno de la grandiosidad de Alejandro. Bien. Pues la sangre del padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti.